Que se muere, que se muere, mi corazón dice, dice, que se muere, que se muere. Y yo le digo, le digo, que se espere, que quiero morir yo contigo. Por Dios que me vuelvo loco, quítala de mi presencia. Por Dios que me vuelvo loco, no me responde mi conciencia. Y mi corazón tampoco, ni yo le digo, que se espere. Y el vino va a alimentar, apresa lo que se siente. Y el vino va a alimentar. Y el cambio que frecuentá, se reserva de la gente. Y por, no decir la verdad.